Hola a todos amigos de youtube Bueno pues aquí os traigo Un video de mis crías Las ultimas que han nacido Son las crías de la sexta y quinta puesta De la sexta puesta Son la amarilla y La blanca No perdón esas son de la quinta La de la sexta es la otra Bueno y como veréis las tengo En un En una caja de estas de exoterra que venden Mira estas dos son de la quinta puesta Nacieron juntas Una es Max Snow Y la otra es High Yellow Si, las tengo con grillos Y esta es Otra High Yellow Con un circulo en la espalda Tipo Jungle Y las tengo aquí las tres juntitas Y bueno Aunque este video lo esté subiendo Ahora O sea a finales de octubre El ultimo día de octubre Esto lo grabé ya Hace un montón En verano lo grabé Pero no lo he podido subir Y lo subo ahora Mira ahora se ven Se ven mejor Que la del circulito Es más amarilla Que la otra Esta es Max Snow Con puntos negros Todas son muy bonitas Mira Se ve perfectamente el circulo Jungle La otra también es en plan Jungle Las tres Y están aquí juntas Las tengo juntas A las tres Esta La que no tiene el circulo de las amarillas Esa la vendí en Exoterraria Que la vendí Y se han vendido Dos en Exoterraria Creo Y estas están ahora muy bien Las tengo aquí Bueno después de ver a estas tres De la quinta y sexta puesta Pues ahora va este terrario Que es el otro terrario que tengo Y aquí tengo a las otras crías Mira les he pillado aquí mudando Están las tres mudando Juntas No se aprecia bien Pero han salido en otros vídeos anteriores Así que no enfatizo mucho en ellas Las enseño nada más Y además como están mudando ahí tranquilitas Pues las dejo mudar Y aquí están las otras Que siguen comiendo Y están por ahí Haciéndose un paseillo Mira aquí se ve bien la Max Snow La otra La que es muy amarilla Y la otra también Mira Ahí otro paseillo Que la vendí En Exoterraria Si Ya lo he dicho Y también Las tengo todas en venta Por si a alguien le interesa No se pues Puede contactar conmigo Siempre que quiera Pues si no quiere no pasa nada Las tengo en venta Tengo anuncios por ahí Y si eso dejo el correo Mi correo en la descripción del vídeo Y podéis contactarme conmigo si queréis Y siempre Cualquier duda que tengáis Pues podéis ponérmela en los comentarios también Si os apetece Bueno Dejo aquí a las crías Que sigan Dándonos un paseo Y adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video